Condenar a Gabriel Eriberto Pereira de la Rosa a la pena de tres años de prisión, absolver a Miguel Antonio Ledesma, absolver a Nelson Machineriano Acosta. ¡Van a volver todas las balas que tiraron! ¡Aficinos! ¡Van a volver todas las balas! ¿Entendés lo que me digo? ¡Eh! ¡No! No les basta con que acá haya jóvenes con balas todavía dentro de su cuerpo para reconocer que fue un tentativo de matarlos directamente. Salieron, fueron a la calle a sacarlos del Centro Cultural San Martín con la intención de matarlos. Pero no nos podrán matar, seguiremos luchando y vamos a seguir adelante con estas luchas populares bien nuestras. Estos jueces son de los que componen los jueces corruptos. Seguramente para este fallo recibieron algún arreglo de la policía. Así que seguiremos. No nos vencerán. No nos vencerán. ¡Ale la plaza! ¡En el pueblo! ¡Ale la plaza! ¡En el pueblo las abraza! ¡Ale la plaza!